Estuvo, pues, haciendo tantas hermosas fotografías, cubriendo el 5 de mayo. Y por primera vez vamos a saber de su trabajo. Jesús Chano, que es un fotógrafo profesional. Jesús, te doy la bienvenida aquí a Nuestra Hora con Leti. Muchas gracias, gracias por dejarnos estar aquí con ustedes hoy. No, y gracias, hiciste un excelente trabajo. Tuvimos 40 mil personas que entraron a Nuestra Hora con Leti por todas esas fotos bellísimas que sacaron ese día, tanto tú como yo, Ramírez. Muchas gracias. Felicidades. Y bueno, pues, platícame un poquito porque estamos viendo algo nuevo, algo lindo aquí de tu carrera profesional como fotógrafo. Platícame un poquito de lo que es los taurs, ¿cómo se llaman? Los baúles del recuerdo. Los baúles del recuerdo. Es algo lo más nuevo que traemos, los baúles del recuerdo. Es lo que estamos ofreciendo a nuestros clientes para esta temporada. Viene incluyendo su baúl del recuerdo, incluyendo con su álbum, flash tray personalizado y canvas o foto acrílicas como estas. Oye, primera vez que veo ese tipo de fotografía, así, ¿cómo lo hace? ¿Dura? Yo me imagino que dura muchos años. Sí, de hecho, el acrílico, el acrílico este dura, hace que la foto se perdure por muchos años y le protege del sol, de todo tipo de agua. Ay, bellísimo, bellísimo. ¿Qué? ¿Dónde estás? ¿Puedes cubrir eventos sociales en todo lo que es Tucson, Arizona? ¿Y en qué áreas más? Sí, podemos ir a cualquier parte que nos requieran. Ahí estamos a su servicio. Cierra Vista. Cierra Vista, todo tipo. Oh, ok. Y, bueno, ¿qué tipo de eventos cubres? Hacemos desde bodas, quinceañeras, hacemos smash cakes, familias, hacemos un poco de modelos, todo tipo de eventos hacemos. Oye, ¿cuántos años tienes haciendo este maravilloso...? Porque te voy a decir una cosa, es talento, es un maravilloso trabajo que hace un fotógrafo profesional como tú. ¿Cuántos años tienes haciendo esto? Teníamos más de quince años de experiencia, sí. Quince años, quince años no es tan fácil llevar una carrera como fotógrafo. Pero yo me imagino que tu satisfacción más bella, más linda, es llevar esas sonrisas a cada muchachita quinceañera que le haces sus fotos, su álbum, todo su video. Eres profesional. Y, bueno, pues, te felicitamos, te felicitamos antemano. Vamos a poner ahí en pantalla todo lo que, todo tu trabajo que haces. Y, pues, gracias por haber venido. Muchas gracias a ustedes por dejarnos estar aquí con ustedes. Y ser parte de todo esto. Ay, claro, claro. Y, bueno, pues, amigos, continuamos con más aquí en... Nuestra Obra con Leti. He, 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 he.